En Viña del Mar Yo quiero vivir en Viña del Mar En Viña del Mar Yo quiero gozar Yo quiero vivir en Viña del Mar Llévame amorcito por favor Donde tan alegre vive el sol Quiero ver las playas de su mar Y beber su vino sabroso En Viña del Mar Yo quiero gozar Yo quiero vivir en Viña del Mar En Viña del Mar Yo quiero gozar Yo quiero vivir en Viña del Mar ¡Ese ritmo! ¿Dónde me llevas que vivir? Viña del Mar, una sola jardín Vamos todos juntos a bailar Con que tan alegre el niño y el sol Es un paraíso terrenal Lleno de alegría y esplendor En Viña del Mar Yo quiero gozar Yo quiero vivir en Viña del Mar En Viña del Mar Yo quiero gozar Yo quiero vivir en Viña del Mar En Viña del Mar En Viña del Mar En Viña del Mar ¡Gracias!